Ya no llores por mi, mi corazón Seguramente encontrarás a alguien mejor Nunca te engañé ni te mentí, pero es así No se puede tapar la luz del sol Trata de entender, no sufras más Estoy seguro que al final lo entenderás Si te lastimé, pido perdón, mi corazón Juro que no te voy a olvidar Ay, muchacha linda, ya no llores Se me parte el corazón al verte así No puedo hacer nada Ay, muchacha linda, ya no llores Mi destino es ser cantor, te llevaré en mi guitarra Ya no llores por mi, mi corazón Ya no llores por mi, mi corazón Seguramente encontrarás a alguien mejor Nunca te engañé ni te mentí, pero es así Hoy debo partir tras la canción Calma tu dolor y no sufras más Estoy seguro que al final Estoy seguro que al final lo entenderás Cantaré por mi, mi corazón Cantaré por mi, mi corazón Cantaré por mi, mi corazón Te llevaré en mi guitarra Ya no llores por mi, niña del sur Cantaré por mi, mi corazón Cantaré por mi, mi corazón Cantaré por mi, mi corazón